Hola, mi nombre es Aarón Carné, soy músico aficionado, pero de profesión protector civil y me dedico en mi tiempo libre a la música y hace un tiempo importante. Bueno, indicado por el tema de la música, me permito sugerirle, principalmente a los papás, que por favor motiven a su hijo y los motiven apoyándolo, siguiendo sus talentos, que si bien en alguna instancia que a su hijo le gusta la música, tiene un buen oído musical, como se dice, o le gusta escribir, le gusta alzar a su hija, apóyelo, apóyelo porque los niños están llenos de talento, un niño tiene un potencial increíble y a veces, porque estamos todos muy ocupados, nos atendemos a veces mucho a las cosas que quieren los niños, el que quiere puede, pero los papás tienen que estar detrás, ese es el consejo que me gustaría darle a los papás de hoy.